¡Miseria! ¡Huelvo de residuos! ¡Huelvo de residuos! ¡Huelvo de residuos! ¡Huelvo de residuos! ¡Mejor residuos! ¡Más personas globales odios en las residencias! Sexta jornada de huelga del convenio de las residencias de la tercera edad de Navarra, denunciando una vez más la actitud de bloqueo por parte de la patronal y la irresponsabilidad por parte de la administración del gobierno de Navarra. Sí, es la sexta huelga. Venimos de La Ribera. La pena es que tenemos unos servicios mínimos, que eso hace que muchas compañeras no puedan estar aquí. Aparte de insistir en el convenio de Navarro, estamos negociando también el convenio de la residencia. Hemos tenido algún pequeño avance, pero vamos, no hay ningún avance. Todo depende del gobierno de Navarra, de patronal y demás. Muy poco, nulo. Muy poco. Ahora nosotros estamos también en la nuestra, también con problemas internos y de todo. Y bueno, a ver, poquito a poco, a ver si se consigue algo. O sea, todo el mundo reconoce que estamos trabajando en unas condiciones que no son dignas, pero sí, nos comprenden, nos apoyan, pero no se va más allá, no se da un paso más allá. ¡Residencia, públicas y dignas! ¡Residencia, públicas y dignas! Tenemos que dejar muy claro que el objetivo de los cuatro sindicatos es la equiparación progresiva en el tiempo a las condiciones de trabajo de las empleadas públicas del gobierno de Navarra. No es de recibo que haya cerca de 6.000 trabajadoras con condiciones tan suavemente precarias, que no lleguen a 1.000 euros, que no tengan la prestación de baja cuando estén en el caso de un accidente, de una enfermedad común. No es de recibo que tengamos empresas con fondos buitre, en el cual solamente prima el beneficio empresarial sobre las condiciones de trabajo y de la asistencia. Es decir, es hora de pasar de los aplausos y de los reconocimientos a dignificar, profesionalizar este sector, y eso pasa por firmar el primer convenio de este sector con contenidos... ¡Residencia, públicas y dignas! ¡Residencia! ¡Gracias! 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 Gracias.